Con ustedes la quinta de Diomedes y la canción ¡Ay, amores! Nuestro alcalde Luis Carlos Valdobino En Montecristo, Bolívar Hay amores que se mueren al nacer Porque hay otros pasados en la mentira Hay amores que se mueren al nacer Porque hay otros pasados en la mentira Pero en cambio el que yo siento por ti, mujer Es tan ardiente como el sol en mi guajira Pero en cambio el que yo siento por ti, mujer Es tan ardiente como el sol en mi guajira Pero tú no me quieres creer Y eso me atormenta la vida Ay, pero tú no me quieres creer Y eso me atormenta la vida Ay, si pudiera mostrarte mi corazón Comprendiera que haces parte de mi vida Si pudiera mostrarte mi corazón Comprendiera que haces parte de mi vida Y pienso negra que si tú me das tu amor Seguro que a mí me mejoraría la vida Y pienso negra que si tú me das tu amor Seguro que a mí me mejoraría la vida Y por eso en mi corazón Siempre está sangrando la herida Y por eso en mi corazón Siempre está sangrando la herida ¡Uy! De mi hermano Gustavo Matús Gracias, gracias ¡Uepa! Y se formó ¡Oye, qué sabor! ¡Y que viva la mujer! ¡Y con ustedes el pase del Vitafer! ¡Ay, es tan grande la pureza de tu amor ¡Que con gusto por ti la vida daría! ¡Ay, es tan grande la pureza de tu amor! ¡Ay, es tan grande la pureza de tu amor! ¡Ay, es tan grande la pureza de tu amor! Y en vez de aliviar me llegas y me lastimas Pero tú no te condueles de mi dolor En vez de aliviar me llegas y me lastimas Y por eso me da dolor que conmigo se hasta en esquiva Y por eso me da dolor que conmigo se hasta en esquiva Oye, Santo Herrera, maldito Gracias